Miércoles de la cuarta semana de Pascua De la Evangelia según San Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50 En aquel tiempo Jesús exclamó El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió Y el que me ve, vea al que me envió Yo soy la luz y he venido al mundo para que quien cree en mí no se quede a oscuras El que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día Porque yo no hablé por mi cuenta El Padre que me envió me encarga lo que debo decir y hablar Y sé que su encargo es vida eterna Lo que digo, lo digo como me lo ha dicho el Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje de hoy pertenece al final del llamado Libro de los Signos En este Jesús se ha ido revelando poco a poco por medio de sus obras Los signos milagrosos, la predicación, los diálogos Algunos han creído en Jesús y se han adherido a Él Otros, la mayoría, no han creído en la predicación ni en los signos que hace Jesús Jesús declara que creer en Él es creer en quien lo ha enviado Verlo a Él es ver a quien lo ha enviado Después de realizada la revelación de Dios en el Hijo La fe en Cristo y la fe en Dios son para Juan la misma cosa Porque el Hijo y el Padre son uno Jesús es la epifanía de Dios De manera que quien vea a Jesús vea al Padre En la persona de Jesús es Dios quien sale al encuentro del hombre Dios antes nos habló a través de los profetas Ahora la palabra de Dios se ha encarnado en Jesús El Padre lo ha enviado Él dice lo que le ordena a su Padre Dice Jesús, yo he venido al mundo como luz Para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas Jesús es la luz que viene al mundo El portador de la salvación para todos los hombres Jesús pues no nos vino a condenar Nosotros mismos Si decidimos seguir el camino del pecado Habremos tomado el sendero De la autodestrucción De la autocondenación Nosotros seguidores de Jesús Aceptamos plenamente en nuestra vida Su luz Que nos viene a través de su palabra En nuestra vida hay zonas que pertenecen a la oscuridad Ser hijo de la luz significa caminar en la verdad En el amor Quien ama, dice San Juan A su hermano permanece en la luz Que Jesús, nuestra luz Ilumine los oscuros recovecos de nuestro corazón Para que no vivamos engañados Y transforme nuestra vida en claridad cristiana Que el Señor los bendiga En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Quien sigue creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones